No, pero no va a morir huele bicho Entonces le saco el jugo aquí No, pero no va a morir 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 Ahí mismo en la ventana suya le detengo balas ¿Pero de dónde salió ese hijo de su maldita madre? Es la pregunta Yo acabo de entrar en ese cuarto ¿Dónde vas? Vamos a que te está escondiendo hace rato tú aquí Ellos están allá abajo Jerez, contigo Jerez, allá ¡Diablo! ¡Está hasta la derecha! ¡Está hasta la derecha! ¡Muy buena por él, muy buena! Me está esperando ahí mismo, está esperando ahí mismo ¡Diablo! 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 ¡Me la robó sin gusto! ¡Maldita vida! ¡Diablo! sabes que te voy a flanquear ¡Tablo! ¡Ese cabrón estaba flanqueado! ¡Aww! ¡Folta de trepa! ¡50! ¡Aww! ¡No! ¡Esta no, hombre! ¡Guau! 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 ¡Albombra, mo! ¡No, pero que ya yo... ¡Ya me andaba buscando! ¡Guau! ¡Que cuida a mí no piensan! ¡Jejeje! ¡Reload! ¡Ven! ¡Otra vez! ¡Ese tigre lo maté como 5 veces ahí! ¡Ese relajo! ¡Está lanzando él a la cámara líder! ¡Ese tigre lo maté! ¡Yo me tope con 4 de ellos! ¡De un fuetazo! ¡Rrrrr! ¡Mate!